Estas son algunas personas que todos los días están generando excelentes resultados con seminarios online. Mira el video. Hey, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduard Materán. Mi nombre es Marco Araujo, soy cubano. Llevo aproximadamente un mes con un seminario online. Yo he podido ya ganar hoy $1,800 dólares. Y después subo los $1,000 dólares, chicos. Y esos $1,000 se convirtieron en $2,000 porque la gente que creía a mí, que les estaba hablando de este proyecto, empezaron a juntarse. Ya estoy arriba de los $2,000 dólares desde que empecé en seminarios online. ¿Cómo este programa te puede ayudar a ti a generar más de $20,000 dólares? Alrededor de un mes y generar comisiones de más de $1,000 dólares. Estoy súper motivada y me encanta la idea de seguir aprendiendo para poder seguir generando más ingresos. Y aquí en seminarios, en Hotmart, yo he sentido que sí, que acá hay un valor de por medio. Y estoy muy contenta, muy contenta con esto. Te invito a que te unas a seminarios online. Está muy pronto Auril Carrito. Haz parte de la familia que entre todos nos vamos a ayudar. Y tenlo por seguro que si colocas de tu parte, de tu tiempo y de tu esfuerzo, vas a llegar a esos resultados que tanto deseas. ¿Y tú qué esperas? Comienza a ganar hoy mismo activando una cuenta de seminarios online. Haz clic aquí abajo.